Su pasión por la naturaleza llevó a la estadounidense Shanna Offenkamp a viajar a Ucrania para rescatar animales y trasladarlos hasta Estados Unidos. Había gente que iba a Ucrania en medio de la guerra para ayudar a los animales y yo quería ser parte de eso, como persona que tiene experiencia en la región y habla un poco de ruso y le apasionan los gatos. Quería ver qué podía hacer. Para conseguir su propósito, contactó con la organización sin ánimo de lucro Breaking the Chains International, fundada por un veterano de guerra británico que sirvió 18 años en zonas de conflicto alrededor del mundo. Tuve estrés postraumático debido a mi servicio y de hecho un animal me ayudó y salvó mi vida, así que abrí mis ojos y tuve la visión de lo importante que son los animales, no solo para mí sino para el conjunto de la sociedad. Quería protegerlos a todos los niveles y usar cualquiera de mis habilidades con mi experiencia militar y las de mi equipo. Más de 10.000 animales han sido rescatados y atendidos por voluntarios británicos y estadounidenses en la guerra de Ucrania o en Turquía, país que sufre una sobrepoblación de perros y gatos y que fue sacudido por un terremoto de magnitud 7.8 a principios de año. Obviamente la situación es mala porque allí no hay infraestructura, la gente tuvo que evacuar rápido. En muchos casos abandonaron a perros y gatos porque no pudieron llevárselos con ellos, así que los dejaron en la calle. Tras ser evacuados de la zona de peligro, los animales son trasladados a un refugio. Algunos de ellos son transportados a Europa o Estados Unidos para ser adoptados. Precisamente Shanna se ofreció para trasladar a los animales hacia Estados Unidos. Explica que transportar un solo gato desde el país europeo hacia Estados Unidos cuesta alrededor de 600 dólares. Es caro, pero de lo contrario se quedarían en el refugio. En este local de Washington cuidan a gatos abandonados con el objetivo de que finalmente sean adoptados. Creo que muchos de los gatos que están en refugios están más asustados, no tienen la oportunidad de mostrar sus personalidades, así que nuestro objetivo es que se sientan cómodos y que la gente pueda conectar con ellos. Hasta el lugar llegó Pushinka, una gata que Shanna trajo desde las calles de la localidad ucraniana de Gerson y que fue adoptada rápidamente debido a su carácter amistoso. También llegaron gatos de Afganistán o Israel. El mundo ya no está hecho para ellos, no pueden sobrevivir por sí solos. En todo caso, creo que es nuestra responsabilidad como humanos ayudarlos a sobrevivir en el mundo que nosotros construimos. Nina Cardillo vive en Estados Unidos y tiene origen ucraniano. Cuando supo que se estaban rescatando animales de las calles de ese país de Europa del Este, no dudó en adoptar a esta gatita llamada Stassi. Es devastador que los ucranianos no solo tienen que abandonar sus casas, pero ya sabes, o tienen que dar sus mascotas voluntariamente o las tienen que abandonar porque simplemente no se pueden quedar. Un estudio de la Universidad de Cambridge junto al Comité Internacional de la Cruz Roja señala que los animales son las víctimas desconocidas de los conflictos armados y que a menudo son masacrados, bombardeados o privados de alimento en gran escala, algo que según la publicación el derecho humanitario internacional ignora en gran medida. Por su parte, la organización Fort Post, que lucha por los derechos de los animales, señala que antes de la guerra tan solo en Ucrania había alrededor de 200.000 perros callejeros y probablemente muchos más gatos, una situación que se agravó tras el inicio de la invasión rusa, causando problemas como mordeduras o transmisión de enfermedades. Sin embargo, voluntarios y familias de acogida están dispuestos a brindarles una vida mejor y a abrirles su corazón. Julia Riera, Voz de América, Washington. ¡Gracias! ¡Gracias!